Para echar luz sobre lo que estaba en la sombra, se implementaron los cuadernos agroecológicos en siete estados del nordeste de Brasil. Durante seis meses, se recogieron notas sobre la producción de 879 agricultoras, lo que permitió comprender el real perfil socioeconómico de estas trabajadoras. Esta práctica asegura la sostenibilidad de valiosas tradiciones gastronómicas. Con estos resultados, se descubrió una silenciosa revolución teniendo lugar donde transitan y comparten sus conocimientos, heredados de sus madres y abuelas. Ellas suman largas horas de trabajo en actividades domésticas y de cultivos, creación y beneficiación de ítems para consumo familiar, venta, donaciones e intercambios. Como parte de la producción, no generaba dinero. El trabajo de las agricultoras era invisible, aún mostrando una importante participación económica en los ingresos familiares. Se observó el registro de 1.228 tipos de producto de origen vegetal y animal, producidos en los patios. Toda esta riqueza generó una producción equivalente a más de 1.3 millones de reais y alcanzó un valor promedio de hasta 350 reais mensuales por familia. Además, las ventas informales fueron las más recurrentes. La mayoría vende productos a domicilio y solo un tercio lo vende en sus comunidades o ferias. El cuaderno agroecológico muestra el real protagonismo de estas trabajadoras. Es un instrumento político y pedagógico que apunta la importancia femenina en la agroecología, impulsa el empoderamiento con la participación económica, cuestiona la división del trabajo doméstico y saca a la luz un nuevo modelo de asistencia técnica feminista. Ven y aprende más en el libro Cuadernos Agroecológicos y Mujeres del Semiárido, tomadas de la mano para fortalecer la agroecología. Disponible en la página Semear Internacional. Mujeres del Semiárido,